Bueno, el desprendimiento de retina es una emergencia dentro de la oftalmología. La retina es el tejido que se ubica en la parte posterior, en el interior de los ojos, la parte posterior de los ojos, y que es el tejido sensible a la luz y que nos permite captar la imagen. O sea, es el tejido que nos permite ver. El desprendimiento de retina consiste en la separación de la retina de su capa subyacente que la sostiene, que es la capa que nos permite, que nos da los nutrientes, el oxígeno para la retina para que ésta funcione. Por esto que una separación de la retina va a provocar un deterioro en su visión. O sea, es una enfermedad que va a producir pérdida de la visión si es que no se trata de forma urgente. El desprendimiento de retina se produce porque con el paso del tiempo, de los años, en el interior existe una cavidad que se llama la cavidad vitreo y que está rellena por un gel que se llama el humor vitreo, que inicialmente es transparente, pero con el paso del tiempo este gel se va envejeciendo y se va haciendo más grumoso y empieza a contraerse. La contracción de este gel comienza a traccionar la retina en algunas áreas y si esta atracción es muy fuerte, muy intensa y coincide con una zona donde la retina es más delgada, es más débil, puede provocar una ruptura que se conoce como desgarro de la retina. Y si este desgarro de la retina no es tratado de forma urgente por un oftalmólogo, va a ingresar líquido por esta ruptura y que va a ir despegando la retina hasta provocar este desprendimiento de retina. Bueno, el desprendimiento de retina es más frecuente en personas que tienen algunos tipos de problemas como son los pacientes miopes, que son personas que tienen sus ojos más grandes y por ende su retina tiende a ser más delgada, más débil. También es más frecuente en personas que han sufrido algún traumatismo, un golpe fuerte en sus ojos. También es más frecuente en personas que en el otro ojo hayan tenido ya un desprendimiento de retina y personas que tengan familiares con antecedentes de desprendimiento de retina. Inicialmente, cuando el gel de los ojos va envejeciendo, todas las personas podemos ver como opacidades, como manchas que se mueven, cuando se produce esta ruptura, este desgarro de la retina, por producto que este gel tracciona la retina y la rompe, la persona bruscamente comienza a ver gran cantidad de estas moscas volantes, estas manchas que se mueven en nuestro campo visual, puede ver también estímulos luminosos como un haz de luz, como un relámpago, como unas fotopsias, como destellos luminosos, que se llaman fotopsias, y se ingresa al líquido y comienza ya a desprender la retina, la persona en su campo visual puede comenzar a ver como una mancha negra, como una sombra, que a medida que va pasando el tiempo o los días, esta sombra va avanzando, que puede partir de cualquier lugar de la retina, de la parte superior del campo visual o inferior, y que a medida que va avanzando puede llegar incluso hasta la zona central y nos va oscureciendo la visión hasta llegar a perder totalmente la visión de la persona. Bueno, el diagnóstico del desprendimiento de retina, como les comenté, esta es una emergencia oftalmológica. Si una persona que comienza a ver moscas volantes, estas manchas que se mueven, y sobre todo si van asociados a estos destellos luminosos, o sobre todo ya si ve alguna zona negra de su campo de visión, es importante que la persona de forma urgente consulte con un médico oftalmólogo. El oftalmólogo va a aplicar unas gotas en su pupila para dilatarla y poder a través de un examen que se llama fondo de ojo, observar la parte posterior del ojo, la retina. El oftalmólogo va a buscar, si es en etapas iniciales, la posibilidad de poder encontrar estos desgarros de retina, estos agujeritos, y poder pesquisarlo. O, si esto ya ha avanzado, poder diagnosticar el desprendimiento de retina en el interior de los ojos. El tratamiento del desprendimiento de retina, uno es muy importante que aquellas personas inicialmente que ya han tenido el antecedente o de un desgarro de la retina que ya se fue tratado, o que hayan tenido un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, si bruscamente comienzan a ver estas moscas, o estas entopsias, estas manchas volantes, o estos destellos de luces, inmediatamente, ese mismo día, tratar de controlarse un oftalmólogo, y si no es posible, al día siguiente. El oftalmólogo hay varias formas de tratarlo. Cuando es inicial, y solamente existe una ruptura, el desgarro de la retina, se trata realizando una especie de sello alrededor de este agujero, este desgarro de la retina, con un tratamiento con láser, que es un tratamiento ambulatorio, un procedimiento sencillo, que se realiza con ropa de calle, y que permite sellar esta ruptura, y de esa forma evitar la progresión de un desprendimiento de retina. Cuando ya la persona se presenta con un desprendimiento de retina, el tratamiento es quirúrgico. También es un tratamiento que se realiza en forma ambulatoria, pero es un procedimiento mayor. Y existen diferentes formas, que el objetivo, que se llama cirugía convencional de retina, que consiste en una... se ubica alrededor de los ojos un material específico de silicona, para reforzar la zona de la retina débil, o un procedimiento intraocular, que se llama vitrectomía, que consiste en ir a extraer este gel enfermo, anómalo, drenar el líquido que desprendió la retina, y poder volver la retina a su posición, e internamente en el ojo, realizar este sello, para sellar este agujero que provocó este desprendimiento de retina. Y posteriormente, la persona va a necesitar tratamientos que se realicen en forma ambulatoria, que controles periodos con un oftalmólogo. Oftamédica. Calidez para ti. Salud para tus ojos.